Empieza por aplicar una base protectora o un brillo en tus uñas. Aplica dos capas de pintura de uña y deja secar por completo antes de empezar con el diseño. Utilizando pintura de uña blanca vamos a trazar una línea vertical. Deja secar por unos minutos y aplica una segunda capa si es necesario. Ahora traza una línea horizontal al final de nuestra uña. Ahora con una pintura de uña de color negro traza otra línea horizontal pero esta vez en el centro de la uña. Ahora utiliza un palillo de dientes y pintura de color oro para crear líneas como se muestra en el video. Esto representará lo que es la hebilla de la faja del traje de santa. Y así queda nuestro primer diseño. Para el segundo diseño lo que vamos a hacer es trazar dos líneas en forma de cruz. Y así queda nuestro segundo diseño. Para este tercer diseño puedes utilizar palillo para darle la forma o simplemente la brochita de la pintura de uña. Crea semicírculos o círculos. Para este diseño utilizarás tape. Yo voy a utilizar este para que sea más fácil de ver en el video. Dobla la punta de uno de los extremos del tape para que este al doblarlo no se te pegue con la otra parte. Dobla lo y ahora utilizando un lápiz o lapicero vamos a trazar la forma de un árbol de navidad. Ahora usando unas tijeras corta donde trazaste las líneas para crear el árbol de navidad. Y suavemente empieza por separar los dos pliegues del tape. Ahora colócala en tu uña y procura que el tape esté bien adherido a tu uña para que la pintura no se corra y la forma del árbol te quede de acuerdo a como está en el tape. Aplica una o dos capas de pintura de uña dependiendo de como tú quieras que el diseño luzca. Pero no dejes que la pintura se seque por completo. Aplica la pintura de uña y mientras todavía está húmeda empieza por remover el tape muy lentamente. Y así me ha quedado mi árbol de navidad. Como puedes ver es muy fácil. Solo necesitas tape, tijeras, lápiz y pintura de uña. Para este último diseño voy a estar utilizando una brochita para trazar líneas como se muestra en el video. Pero si no tienes una brochita para hacer este diseño aquí te doy la otra opción. Puedes utilizar un palillo de dientes y crear otra versión de este mismo diseño. Una vez finalices haciendo todos los diseños en tus uñas deja secar por completo y aplica una capa protectora o brillo para proteger tus diseños y que estos duren más en tus uñas. Y así es como lucen todos los diseños juntos. Puedes usar todos los diseños así como lo muestro ahorita en el video o puedes pintar tus uñas de un solo color y de hacer el diseño en solo una de tus uñas. Espero que alguna de estas ideas te haya gustado y si es así no olvides darle me gusta a este video y suscríbete a mi canal si aún no te has suscrito. Y si ya eres parte de mi canal no olvides dejarme algún comentario o sugerencia sobre algún video que quieras ver o si quieres ver más videos en español. Gracias por visitar mi canal. Bye bye. Adiós. 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 Adiós.